El que no la pueda alzar, que abandone la pelea, no es tiempo de recular, ni de vivir. El que no la pueda alzar, que abandone la pelea, no es tiempo de recular, ni de vivir. El que no la pueda alzar, que abandone la pelea, no es tiempo de recular, ni de vivir. El que no la pueda alzar, que abandone la pelea, no es tiempo de recular, ni de vivir. El que no la pueda alzar, que abandone la pelea, no es tiempo de recular, ni de vivir. El que no la pueda alzar, que abandone la pelea, no es tiempo de recular. Si te falta bastimento tienes ese corazón, que tiene latir de bombo, color de vino ancestral. Viene tu hueca de lucha, viene tiando un viento austral. Canta, canta compañero, canta, canta compañero, los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Canta, canta compañero, canta, canta compañero. Canta, canta compañero, que no calle tu canción. Si te faltabas bastimento tienes ese corazón.